Bien amigos, fantástico, mientras van retirando esto quiero contaros una historia, es un objetivo que tenemos en el programa Veréis, las librerías están llenas de guías de viajes, de guías de libros, de guías de hoteles con encanto, hay guías hasta de rutas de bicicleta, pero no hay guías de personas interesantes, así es que humildemente en el programa vamos a ir haciéndola poco a poco y siempre que veamos a alguien interesante lo queremos traer para que lo conozcáis, no os perdáis detalle de lo que viene a continuación, os pido un fuerte aplauso de bienvenida para Albert Espinosa. Bueno, Albert, que tiene la novela en este momento más leída de España, porque es número uno en este momento, Albert tiene muchos éxitos, la novela se llama Si tú me dices ven lo dejo todo, tiene muchos éxitos y quiero centrarme un momento en tus éxitos no profesionales sino personales, ¿vale? Has tenido Albert tres cánceres, pero dices a modo de denuncia que en el hospital no te mueres de cáncer, te mueres de aburrimiento. De tus amigos muertos durante esos diez años que estuviste en el hospital recuerdas un pacto, que es si uno muere nos repartimos su vida entre los que quedan. Hoy en este momento vives 4,8 vidas, la tuya, y otras 3,8 vidas. A causa de los tres cánceres has perdido una pierna, has perdido un pulmón y medio hígado. Y dices que todas estas pérdidas, y aquí te tengo que hacer ya la primera pregunta, que todas estas pérdidas se convierten en ganancias. Hay mucha gente que en este momento tiene un problema, pues no sé, que le han despedido, que lo han dejado en su pareja, no sé. Tus pérdidas son bastante más importantes, creo. ¿Qué quiere decir eso de que las pérdidas se convierten en ganancias? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Y bueno, como has dicho, tuve tres cánceres, perdí una pierna, un pulmón y medio hígado, pero fui feliz, ¿no? Y un poco planta cuarta fue mi biografía de pequeño, fue el guión que hice sobre esa vida. Y yo siempre digo lo mismo, la muerte da mucha vida y las pérdidas dan mucha ganancia, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bonitas es ese pacto de vida, ¿no? Teníamos 14 años, se morían muchos chicos con el cáncer y un médico nos dijo que por qué no transformábamos muerte en vida, ¿no? Y fue genial porque con 14 años decidimos repartirnos la vida de cada uno de los chavales y en los 10 años me tocó vivir 3,7 vidas más la mía 4,7, ¿no? Y siempre he sentido que estoy viviendo esas 4,7 vidas, los anhelos, los deseos, las emociones. Y yo creo que teníamos un grito en el guerra al hospital que era no somos cojos, somos cojonudos, ¿no? Bueno, yo creo que ahora es un momento muy feliz para mí. Como ha dicho el libro, está número uno en España, pero fue número uno en San Jordi y para mí era un día importante porque yo perdí mi pierna un día de San Jordi y que yo siempre digo que es el mejor día para perder una pierna porque en Cataluña se regalan rosas, se regalan libros y hay mucha felicidad. Y no solo que era ser el número uno hoy, sino la gente que me regaló muchas cosas, ¿no? Y yo siempre recuerdo que cuando perdí la pierna me dijeron si la quería enterrar o darla a la ciencia, la di a la ciencia, pero no la quiso la ciencia y la tuve que enterrar y me ha dado la suerte de decir una frase que espero que sea el único que la puede decir aquí, pero me encanta que es que yo creo que soy el único aquí que puede decir que tiene un pie en el cementerio, ¿no? Y ahí está. Le dijiste una fiesta de despedida a tu pierna. O sea, cuando te dieron la noticia, creo que el médico te... Sí, el médico, yo tenía 14 años y me dijo que... ¿Por qué no le hacían una fiesta de despedida para hacer un duelo, no? Y, bueno, pues me dijo que hice una fiesta de despedida a la pierna e invité a gente que tenía que ver con la pierna. Invité a un portero de fútbol que le había metido 50 goles. Bueno, le metí uno, pero los enfermos de cáncer nos dejan decir de todo. Le dije 50 y me dijo que sí. Luego una chica con la que hice pisecillos bajo una mesa y finalmente hice un último baile a dos piernas. Y yo no tenía música, pero mi compañero de habitación era un fan de Machín y puso Espérame en el cielo, que era como muy ideal. Y mi último baile a dos piernas fue al ritmo de Espérame en el cielo. Y fue muy bonito porque cuando me cortaron la pierna no noté el fantasma, la sensación de notar la pierna cuando no la tienes. Porque yo creo que me despedí tan bien que hasta el fantasma se fue. Pues qué bonito y qué chulo es. Oye, ¿sabes? Esta novela, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime, ven, es tan bonita que yo no voy a contar el argumento porque me parecería mal. Creo que es una novela que hay que disfrutarla, que hay que vivirla, entrar dentro de tu mundo, que es fascinante. Así es que he hecho otra cosa. He cogido algunas frases que me han gustado y antes de apuntarla en mi libreta de frases que me gustan, yo te las digo y tú me dices exactamente qué significan para ti. Por ejemplo, me ha gustado mucho una que dices, dice, mi padre siempre me había aconsejado que tuviera buena letra porque es la forma de demostrar a los demás que eres de fiar. Sí. Bueno, lo dice el personaje, no yo. No, sí, yo creo que, como dices, bueno, el libro va de eso, ¿no? Va de, a mí hay una frase que dice al principio del libro que tiene que ver con esto, que es que el libro hace una cosa parecida a lo que hago yo. Yo busco 12 perlas al año, ¿no? 12 personas que no he conocido y que marquen mi año y es realmente lo que hago cada año, ¿no? Y creo que con las perlas puedes parar mundos que luego al final el universo te recompensa porque lo estás parando, ¿no? Y creo que hay una frase aquí que me la regaló una perla que fue esta, que fue un hombre en un hospital que me dijo, siempre tienes que tener buena letra porque es tu pasaporte para que la gente confíe en ti, ¿no? Y el hombre tenía una letra absolutamente preciosa y yo creo que fue un hombre que me marcó. Él me decía que había muy pocos susurros al cabo del año y que teníamos quizás dos minutos, tres minutos al cabo del año de susurros y siempre en la cama y él me aconsejaba que cada día susurrase un minuto, un minuto y medio. Y decía que el mundo iría mejor si susurrásemos mucho, ¿no? Y yo siempre he confiado en aquel hombre mucho. Qué bueno, qué bueno. Oye, otra que me gusta mucho. Olvidarse de reír, un olvido imperdonable a cualquier edad, un pecado mortal en la infancia. Sí, yo creo que es muy importante reír, yo creo que es muy importante la felicidad y yo creo que el protagonista al principio del libro le pasan muchas cosas, le busca niños perdidos, le deja su novia y yo creo que hay una frase al principio del libro que me regalaron que es cuando crees que conoces todas las respuestas llega al universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Y yo creo que al protagonista le cambia las preguntas y se olvida de reír de pequeño, pero yo creo que hay que reír mucho. La felicidad no existe, solo existe ser feliz cada día. Esta me la regaló la perla más importante que yo conocí, fue un hombre que se llamaba George, que yo iba a hacer Thai Boxing con un amigo, fuimos a comprar un saco de boxeo, él tenía 90 años, y antes de vendernos el saco de boxeo, se abrazó a él, le pegó patadas, se lo acarició y nos contó que dentro del saco guardaba trozos de ropa de la gente que había perdido esos años, ¿no? Y decía que había mucha energía dentro, que cuando bailabas con aquel saco era como bailar con la energía de la gente que quería y que si tenía un problema le daba un puñetazo y toda la amplitud de los problemas desaparecía, ¿no? Y él me regaló esta frase y me dijo que no intentara buscar la felicidad, solo tenía que coger un calendario, marcar cinco días felices al mes, y decía que si marcas cinco días felices al mes, eres feliz. ¡Qué bueno! Dices, en la página 84, dices que es difícil hacer un ranking de lecciones de la vida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? ¡Guau! Bueno, yo creo que uno de los más importantes, me lo dio Antonio Mercero, con el que hice planta cuarta, que él me dijo que la ternura era muy importante en la vida. Él dice que hay los diez terroristas más buscados y los diez ternuristas más buscados. Tener ternura es casi como un delito, ¿no? Y yo creo que una amiga que yo tengo, que es francesa, pues me dijo una frase que a mí me marcó, que si ella habla mal el castellano y un día fue a pedir 100 gramos de ternera a la carnicería y pidió 100 gramos de ternura, ¿no? Y el carnicero le dijo, si tuviera ternura te daría un kilo y medio, ¿no? Y yo creo que ojalá tuviéramos sitios donde venden ternura. Es tan bien intrigado, te tengo que decir que leyendo la novela no la he entendido y digo que te llamo para que me respondas a esto, ¿sabes? ¿Por qué no? Porque me intriga mucho yo creo que a todo el mundo también. Dices, el cuerpo es nuestro mayor enemigo y a la vez nuestro mayor aliado. Se queja con el esfuerzo, pero el dolor tan solo se mantiene 4,5 segundos. Recuérdalo, el dolor es momentáneo, es tu enemigo y tu aliado. Tú que sabes mucho de dolor, háblame y cuéntamelo todo. Bueno, yo creo que cuando hice planta cuarta quise cambiar el tópico de los niños enfermos, ¿no? Yo creo que yo tuve 10 años cáncer y no tuve jamás dolor físico teniendo dos cánceres de pierna, uno de pulmón, uno de hígado, ¿no? Existe el dolor físico en el cáncer en un 10% de los casos, pero luego el dolor no existe tanto sino es más de la quimioterapia y de las operaciones. Y yo conocí un hombre en un hospital, un celador, que él me dijo que no existía el dolor, existía la palabra dolor, ¿no? Y cuando me ponían una aguja y me ponían bastantes para pincharme, él me dijo que me imaginara que no existía el dolor sino que era una caricia entre el metal y mi piel. Yo no me lo creí, pero poco a poco le fui haciendo caso y al final noté hasta un placer casi extraño y sentí realmente esa sensación de caricia. Yo creo que si cambias la palabra o dolor por otra, pues cambia mucho, ¿no? Y yo creo que el tópico tiene la suerte de que el cine se puede cambiar, ¿no? Yo siempre digo que cuando voy con la pierna en pantalones cortos, pues la gente hace ver que no ve la pierna y dos segundos después se gira a mirarla, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre le digo lo mismo, que no tengan miedo a preguntar porque yo creo que la realidad al final cuando la conoces no da tanto miedo y yo creo que el dolor y el sufrimiento cuando vives con él te sale una fuerza y no da tanto miedo. Oye, es muy interesante saber esto y le voy a hacer una pregunta más a Albert, que es la más importante de todas, pero se la haré después de la publicidad. ¡Ata! Bueno, estamos con Albert de Espinosa. Si tú me dices, Ben, lo dejo todo, pero dime, Ben, está muy bien este último reclamo, pero dime, Ben, es número uno de ventas en este momento en toda España y no me extraña y ahora me dicen que eres Trentopic en este momento en Twitter, que lo sepas. Bueno, pero llegarás al uno en un momento porque te tengo que hacer una pregunta que sé que no es fácil, pero vivimos de espaldas a la muerte, tú has estado cerca, tú tienes una visión diferente de la muerte, ¿qué es la muerte para ti? Bueno, yo creo que forma parte de la vida, yo creo que cuando me curé la lección más bonita es que perdí el miedo a la muerte, no es lo que más aprendes, ¿no? Yo creo que tuve la suerte de que me eduqué en un hospital y tenía un médico que siempre me decía que la muerte da vida, ¿no? Y él nos enseñaba mucho a hablar hasta del día que queremos morir, ¿no? Él nos decía que tiene que ser algo alegre, ¿no? Yo siempre digo que quiero morir los viernes porque es el día de los estrenos de cine, es el día que mejor cosas me pasan y yo creo que si muero un viernes la gente dirá, mira qué suertudo, ha muerto el día que quiere, ¿no? Y yo creo que forma parte de hablar de la muerte como algo que provoca vida, ¿no? Y yo creo que al final toda pérdida, yo pienso que al final será una gran ganancia si haces el duelo, ¿no? Con lo cual si me pasa algo malo yo siempre pienso que eso se convertirá en algo bueno, ¿no? Y creo que sobre todo un hombre me enseñó que no hay que pensar el porqué, si hay gente que la han dejado, si hay gente que tiene un problema, si el porqué te lleva como a la tristeza, ¿no? Y si no piensas el porqué realmente aparece algo nuevo que es una oportunidad de convertir en ganancia la pérdida. Oye, pues si hay algo importante en esta vida es conseguir ser inspirador para los demás. Hemos aprendido muchísimo de esta charla y creo que has mejorado todas nuestras vidas en un momento. Muchísimas gracias, Albert. Nos tenemos que marcar ya. ¡Alberta es mi onda! ¡Alberta es mi onda! ¡Alberta es mi onda! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Mata! ¡Amas! ¡Aberta es mi onda! ¡Aberta es mi onda! ¡Aberta es mi onda! Gracias por ver el video.